Las ruedas del bus girando Van, girando, van, girando, van Las ruedas del bus girando Van, girando, van La puerta del bus se abre y cierra Abre y cierra, abre y cierra La puerta del bus se abre y cierra Abre y cierra Los limpia parabrisas hacen sui 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 Pipe, pip, 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 pip La gente en el bus va arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el bus va arriba y abajo Arriba y abajo Los bebés en el bus hacen guau, guau, guau Gua, 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 los bebés en el bus hacen gua, 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 gua. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.